La jornada que se va a destacar en la ciudad de México nos seleccionamos dentro de todo lo que es las ciudades de la Universidad Sanitaria 23 de la Comunidad de Buenos Aires para mostrar que la jornada que se llama jornada y hay unas picas de interés a la corrupción de electores y actos, la jornada de esa presidencia y la nación y que se sienta un gran orgullo de que si las asociaciones han hecho cada uno porque no es un partido que es un no presidente lo que es el control ético de la Fórmula Fórmula, es el control ético, lo que significa ético, haciéndolo por medio de capacitación y la nación de la Nación del Cuarta, lo que nos está haciendo, se está llevando a todo este programa, con los debajos y en algunos años más, otros años más, pero nunca se suele hacer, lo que se ven, las autoridades sanitarias no saben porque las autoridades de paréntesis tan bien, es decir, es decir, es decir, es decir, no por eso estamos contentos y eso ya está, nos falta, nos falta bastante, pero lo logras, casi a todos, y yo he dicho que del control de la Nación de la Universidad Sanitaria 23, haya sido asociación para la persona para realizar la jornada que son cerradas en la jornada, son para personas sanitarios, son diagnósticas para que nosotros como municipios, que han tenido su situación llevando a la posibilidad de hacer planes a futuro. Yo tengo un importante regreso a la distinción, creo que es una necesidad separada para otro partido, como ya sabe la expresión, para nosotros podamos aprender, podamos fumar, podamos mostrar todo lo que se ha hecho y para mí está bien, creo que es positivo, porque ha casi hecho un esfuerzo grande, que no sé si no lo digo, yo soy la primera que empecé haciendo las cirugías como dirigida y que hoy me toca dirigir, aunque no tengo trabajo sin fiel, pero puedo encontrar desde sus orígenes el esfuerzo que se ha hecho, ya que se ha hecho, ya que se ha hecho, ya que se ha hecho, si me parece. Ahora, como es un momento, quedaría decir, como un minuto y lo conocemos, y eso es posible porque nosotros, seguramente, para que haya un momento, o sea, que pasa lo que es el truco, pero eso es lo que más creo.